Un arpa marca buen rumbo y este coplero le canta A las madres en su día, perdiente de una esperanza Son los seres en la tierra, que siempre brindan constancia Desde que uno está en su vientre, cuando nace y lo amamanta La madre es ángel guardián, que Dios envió con su gracia esta vida de traición A este mundo que hace falta la bondad buena intención Y en las madres nunca falta Si el hijo cae en la cárcel, ella con mucha esperanza Lo perdona, le bendice con amor y enseñanza Y seguro que ella cree lo que su hijo le relata Y si está enfermo, menos se aparaza Porque es un ser que no se cansa Lo que no tiene, ella no alcanza Con una magia enviada por lontananza Por mi parte yo les digo Que a mi Dios le doy las gracias De tener mi madre viva Con salud buena semblanza Sus abrazos son reliquias Siento sus manos muy fracas Que sería si no estuvieras Dios te bendiga mi santa Sigo expresando un sentir Que en mi pecho se agiganta Quien tenga a su madre viva La adoré con relevancia La respete y la comprenda Y siempre le da importancia Uno llega, se enamora Y muchas veces se marcha Esa es la ley de la vida El tiempo inclemente pasa Va propenso a que lo olviden Porque esta vida es ingrata Tú no me olvidas Eres mi manza Eres mi impulso Que me levanta Recibe madre Con añoranza Esta canción de tu hijo Que bien te canta Que bien te caray Anoranza Que bien te cariño Que bien te cariño Que bien te cariño Gracias.